Roberto, ¿podrías despertarla? No, Manrique. Por favor, un momento nada más. No se puede, Manrique. Ofelia no está dormida. Entró en estado de coma. Papá. 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 Casandra. Casandra. Ofelia está muy grave. ¿Cómo? Marcelino. Marcelino llamó y me lo dijo. Pero... Grave. Grave de muerte. Entró en coma. Es la fase final. Ay, Dios mío. No puede ser. Yo quisiera ir allá y verla, pero... No sé si deba. Ay, tía. Ve acá. Si quieres estar allí en estos momentos, ve. Sí, pero es que... Es que Lilia Rosa... No le hagas caso a Lilia Rosa. En estos momentos la tristeza es muy grande, como... Como para que le hagas caso a... A tonterías y a celos de chiquilla. Sí, eso mismo me dijo Roberto, pero es que... Ve, mi mamá, ve. Además, en estos momentos, Elvira necesita de tu compañía. Ven. Ven, sí. 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 Aún en medio de tantas cosas grandes, pienso en ti, en tu soledad, en tu encierro. No lo merecías, Luis David. No merecías ni un solo pensamiento mío. Usted no mató a su hermano. Usted no cometió ese crimen. ¿Por qué lo hizo? Por salvar a Casandra. Ella no es culpable. Ella no cometió ese crimen. ¿Usted no lo cree? Según... Según usted, Simón, entonces... Nadie cometió ese asesinato. Claro que sí, señor Contreras, claro. Hay un culpable. En su carta, el señor Alfonso decía quién era. ¿Qué habrá ocurrido con aquel documento, verdad? Lástima que Matías no lo presentó en el primer momento. Matías. Matías se lo tenía. ¿Sí? ¿Usted no lo sabía? ¿Oh? Sí. El señor Alfonso se lo entregó a él. Matías lo escondió. Cuando Matías fue a visitarme al hotel, me dijo que lo tenía en su poder. Pero cuando lo citaron a declarar, dijo que lo había perdido. Pero yo no le creo. Mire, a mí me cortan una mano. Que eso no es cierto. Ese papel, señor Contreras, está en la casa. En algún lugar de la casa, está escondido. Luis David no quiso hablar, Herminia. No se franqueó conmigo. ¿Tú estás seguro de eso, Héctor? ¿Tú no me estás engañando? No, no, no. De verdad. No, se encerró un mutismo absoluto. A propósito, me pidió que le buscara unos libros, ¿no? Se aburre tanto, horas y horas ahí encerrado. Me dijo que le recogiera unos que tiene en el cuarto. Matías. Señora. Trae los libros que tiene Luis David en el cuarto, por favor. Sí, señora. Bueno, me acordé de esto por asociación ni idea. La comida estaba tan rica. Ni me dice que se come tan horrible en esa cárcel. Bueno, lo que le está pasando bien se lo merece. Tanto si es por encubrir a esa criminal, como si es porque haya matado a su propio hermano. Ah, pero... ¿Usted cree que en realidad lo hizo? Ya yo tengo dudas, Héctor. Lo que dijo en el juicio, me lo contó el doctor Oliveira, fue que él había matado a su hermano cuando supo que Ignacito se había casado con Cassandra. Y para mí ese fue el motivo, los celos. Ella atravesada, metida entre los dos hermanos. Perdóname la pregunta, Herminia. ¿Usted sabía que cuando Ignacio comenzó a enamorar a Cassandra, pero bueno, cuando logró casarse con ella... Bueno, ¿usted sabía que... que Luis David y ella habían tenido ya algo antes? No, yo se lo digo porque... Ignacio sí lo sabía. Incluso se aprovechó de eso. Pero usted, Herminia... ¿Usted estaba al tanto de todo? ¿Usted lo secundó? Ignacio, te ruego que no me sigas hablando de eso, Héctor. Porque sospecho que vas a ofender la memoria de mi hijo y no te lo voy a permitir. Ignacito nunca hizo nada malo. Ignacito era un hijo modelo. Por eso yo nunca quise contradecir sus deseos. Y por eso mismo también le permití que se casara con esa mujer aún sabiendo que era una vulgar bailarina de un circo. El papel. La carta. La carta del señor Alfonso. Disculpe, Herminia. Bueno, no era mi intención ofenderla. Yo solo quería arrojar un poco de luz sobre las cosas que ocurrieron y... bueno, y los motivos por el cual ocurrieron. Sean cuáles fueran los motivos, yo no le permito a nadie que enjuicie a mi hijo. Y la culpa la tiene toda esa mujer. ¿Por qué ha caído en mis manos otra vez? ¿Por qué? ¿Es que yo no he sido injusta? No, no, yo no dije injusta. Yo dije apasionada. Usted no me puede negar la preferencia que siempre tuvo por Ignacio y el amor desmedido hacia él. Justificado. Justificado porque ya te dije que siempre fue un excelente hijo. ¿Y David? No. Y David fue todo lo contrario. Siempre fue desamegado. Dios, me escoge, me señala a mí para que haga justicia. Quiere que sea yo. Te voy a pedir algo. No te metas más en las cosas de la familia, por... Matías, ¿qué haces tú ahí? Acomodando los libros que me pidió, señora. Bueno, entrégaselos al señor Quintero, por favor. Sí, señora. Señor Quintero, aquí tiene. Gracias, Matías. Con su permiso, señora. Bueno, voy a tratar de llevárselos hoy mismo. ¿Algún mensaje para Luis David, Arminia? Bueno, que en su confinamiento medite, que medite y que se retracte. Yo no quiero creer que él es culpable, pero si lo condenan por ese crimen o por apadrinar a esa mujer, dile que se olvide que tiene una madre. Perdóneme, pero yo no le voy a decir eso, Arminia. Son palabras muy duras, especialmente en este momento que la está viviendo. Este momento se lo buscó él. Y por una cosa o por la otra, yo estimo que no se merece mi piedad. Buenas tardes, Arminia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy a casa del doctor Manrique y pensé que tal vez querías ver a la señora Ofelia, que parece que ha empeorado mucho. Ay, sí, Tomás. Yo quiero ir. Me he pasado todo el día pensando en eso, pero me tengo que arreglar, me tengo que cambiar y... Estás agobiada, Cassandra. Agobiada con ese humano egoísmo de un dolor propio que siempre parece más grande que el dolor de los demás. No, Tomás. Yo comprendo. Yo comprendo que aquello es terrible, pero... Pero es que lo mío... Lo tuyo también es una tragedia. Es la tragedia de un alma que amó mucho y que creyó mucho y que ahora ve que todo se ha derrumbado a su alrededor. Tomás, yo... Yo casi... Casi lo sabía todo. Te lo decían. Quizás tu mente lo aceptaba, pero tu corazón no. Yo no podría creer que... Que él había cometido ese crimen, que... Que planificó todo para... Para que me echan en la culpa a mí. Bueno, no te preocupes que... Ya... Ya todo está bien. Ya él confesó. Está detenido y... Y pronto lo condenarán. Y... Y eso es... Eso es peor, Tomás. No es un consuelo para ti. Al contrario... Te hace sufrir, ¿verdad? Sí, Tomás.